Pues soy Nerea, me llamo Luisa María Hernández, me llamo Mónica, yo me llamo Lucía, me llamo Beatriz María Sánchez y estoy estudiando la realización de proyectos audiovisuales en el IES Extremadura. Todo lo que tenga que ver con el arte, la creatividad, siempre me ha llamado la atención. Me metí para crear historias no antes vistas. Quería ver un poco lo que hay detrás de la interpretación y tal. Como me gustaba este tema de fotos, grabar, cine, pues me meto aquí. Y pues aquí estoy. Con lo que respecta al arte, siempre ha habido una diferencia enorme entre mujeres y hombres. Porque las mujeres, aunque hiciesen un trabajo, los hombres siempre se llevaban el mérito por ser su marido o su hermano o su padre por el simple hecho de que eran hombres y las mujeres pues tenían que estar haciendo otra cosa. A las mujeres se les ha dado muchas menos oportunidades a la hora de mostrar sus trabajos. La mayoría de los nombres que ves en los créditos son hombres o películas que en su mayoría son dirigidas por hombres. No son tan reconocidas. Por ejemplo, tú pensas a un director y te vienen grandes nombres, pero si dices directora no te viene ninguna a la cabeza. Hay muchas menos mujeres, al menos que sean reconocidas, que hombres. Normalmente cuando escuchas mujer y cine o televisión siempre suele ser, ah, pues es presentadora o es actriz. Pero no, también hay montadoras, hay editoras, hay cámaras. Las mujeres no siempre estamos, simplemente somos presentadoras. También podemos hacer grandes cosas con una cámara entre manos. La parte en la que no se ve es como cualquier hombre, pero eso la gente no lo piensa. Nos tiene muy infravalorada la gente. No es así, o sea, somos igual de trabajadores que un hombre a la hora de estar delante de una cámara, detrás, editando, realizando cualquier cosa. Entonces sí que veo una pequeña desigualdad, bueno, pequeña, más bien grande, pero supongo que con el tiempo esto se irá sanando. Yo creo que se sigue luchando por la igualdad de las mujeres, aunque todavía es difícil, pero ya cada vez más a la mujer se le da más importancia. Por ejemplo, en los videoclips ya cada vez la mujer reivindica más la fuerza femenina de no necesito depender de un hombre, yo puedo hacerlo. Y entonces poco a poco ya creo que se va empezando a ver un poco la evolución. Todavía queda, pero poco a poco yo creo que se puede ir consiguiendo algo. Me gustaría hacer como un gran trabajo que todo el mundo lo pueda ver, de que las mujeres somos muchísimas más que servir nuestro cuerpo, cocinar, aprender a los niños. Somos mucho más, podemos hacer muchísimas más cosas. Rompería con muchos de esos esquemas y aunque sería muy criticado al principio, yo creo que a la larga surgiría un efecto que haría que el mundo fuese un poco mejor. Me gustaría incluir más a las mujeres, por ejemplo, en corte y demás, pero ya te digo, no solo delante de la cámara, sino detrás. Mientras más chicas, pues más oportunidades tenemos de poder llegar a que se nos reconozca. Con lo que respecta a esa diferencia, o sea, siempre vamos a poder hacer algo, aunque sea un cambio chico, pero podemos hacer algo. Que a lo mejor quizás también las mujeres tengan un poco de miedo de, digan, no, es que eso es una profesión de chico, ¿no? Vosotras también podéis hacer cortos, podéis hacer buenas películas, podéis ser muy buenas directoras. Aunque la historia del cine no nos haya mostrado muchas, las hay. Y tú a lo mejor puedes ser una muy buena directora, que tengas iniciativa y lo intentes. Gracias. 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 Gracias.